Hola amigos, aquí nuevamente les voy a enseñar cómo cambiar un control switch de la estufa. Aquí está dando problemas este control de aquí, de este de acá, de la primera, que no quiere prender. Cuando no está prendiendo es porque está dañado el control por dentro, se queman. Y son estos de acá. Vamos a enseñarle, antes de todo voy a tener que apagar los breaks. Voy a apagar el break para poder enseñarles cómo se instala un control switch. Bueno amigos, ya apague el break, ahora voy a sacar la estufa para afuera, para poder cambiarle la parte esa. Ahorita vamos a quitarle el de acá, aquí están los controles que se tienen que quitar. Ahorita vamos a quitarle la tapadera, para poder trabajar en ella. Otra de las cosas también, es que siempre también quiten el plug de acá, o cualquier cosa. Siempre quitenle, para más seguridad. Desconéctenlo. Ya le quité algunos tornillos, y voy a quitar el último que tengo acá, para quitar la tapa. Como ven, acá está, acá está el control, este es el que vamos a quitar, para remover, y poder poner el otro. Ok, vamos a quitarle los tornillos acá, para poder quitar el control que tiene. Aquí tiene los tornillos. Estos dos se remueven, se quitan, para poder sacar el control. Y antes de todo amigos, les invito a que se suscriban a mi canal, comparten este video, y denle like. Compártelo con sus amigos, para que puedan ellos también ver este canal, y puedan ellos ver mis videos. Y ellos puedan aprender también, cómo hacer reparaciones, instalaciones en el hogar. Como ven, aquí ya se alocó los tornillos, ahora solamente se saca, y este es el switch, el control switch. Que lleva ahí, para poder este, cambiarlo, y vamos a reemplazarlo por este otro, miren. Este otro de acá, lo vamos a reemplazar. Más, lo vamos a desconectar de aquí. Más, se jala con una pinza, o algo, para poder quitarlo. Más, se jala con una pinza, o algo, para poder quitarlo. Más, lo sacan estos dos, así, así como va también, así se va a poner el otro. Pero antes de todo, tengo que instalar este, ponerle acá, donde va este otro. Se instalan, se ponen los tornillitos. Se ponen los tornillos acá mismo. Para que ya quede, ya instalado. Aquí se le, se le ponen primero los tornillos acá. Como ven, ahí quedó ya puesto. Ahora, vamos a ponerlo, así como va en orden, así va, así lo vamos a instalar también. Así, así lo vamos a instalar acá. Nomás se mete acá. Ahí está. Y aquí va el otro. De la misma forma, se pone también el otro. Aquí va. Y aquí va. No sé si lo ven. Este fue el que reemplacé. Acaba con la misma forma, lo mismo se pone, así como va el otro. Y ya se cambió el, el control switch. Este es el que hace que, caliente allá la, 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 la estufa. No sé si lo pueden ver. Y este es otro video que les estoy haciendo para ver cómo se cambia un, un control switch. Así es que, amigos, miren, bien sencillo. Este fue el que cambié. Este es el otro que yo cambié. De adentro se queman. Se ponen bien feos, se ponen bien negros. Y ya no, eso ya es lo que no hace que no caliente la estufa. Y ahora ya está listo, puesto acá. Así va este otro. Es lo mismo. Es nomás despegarlo. Miren, les voy a enseñar cómo se despega. Se despega este. Y ahí el otro. Miren, bien sencillo. Este va acá abajo. Se va conectado. Y este otro va aquí. No hay pérdidas. Miren, bien sencillo. Hay otros que traen nomás los puros pines. Nomás traen los, como esto, ve. Traen nomás el puro plugge, el puro enchufle así chiquito, ve. Como este. Hay unas que traen solo así. Se va quitando cable por cable. Se instala primero el otro. Y ya se deja el otro ahí colgado. Y ahí se va quitando una alambre por alambre para que no se vayan a equivocar. Pero siempre recomiendo un electricista o alguien que sepa de estufa para que se lo arreglen. Pero uno mismo lo puede hacer. Les aconsejo que siempre apaguen los breakers para que no les vaya a pasar nada en un accidente. Así es que, mi amigo, esto ha sido... Ya está listo, ya está conectado. La estufa, ya lo conecté, el switch. El control switch. Ahora, nomás se le pone la tapa de... Es la misma tapa que va acá. Ahí está. Ya nomás se prende, ya. Ya está listo. Ahora, les voy a poner... Voy a tener que poner la tapadera. Sencillamente, nomás lleva unos tornillos acá. Están los seis tornillos que lleva. Y es todo lo que lleva la tapadera. Ahorita la vamos a instalar. Bueno, amigo, ya vieron. Ya le puse la tapadera. Ya quedó ya listo acá. Ahora, vamos a ploguearlo normalmente. Poner el plugger que quitamos acá. Que es este. Aquí se va a conectar. Sabes que ya no hay corriente ahorita. Pero ya lo conectamos. Y ahora, vamos a... A meterla ahí la misma. La estufa. Nomás se pucha acá adentro. Ya. Listo. Ahora, vamos a prender el breaker. Vamos a prender aquí el breaker. Donde está. Acá está listo. Ya prendió. Ya hay la estufa. Aquí está listo ya la estufa. Ya prendió. Ahora, lo prendemos. Y aquí está ya. Viene ya prendiendo ya la estufa. Ya lo prendí. El control que cambié. Ahorita ya está aquí ya calentando. Ahí va ya. Es una cosa sencilla que se puede uno hacer. Y espero que aprendan y cómo hacer reparaciones o instalar cualquier cosa del hogar. Así es mi amigo que los invito nuevamente otra vez a que se suscriban a mi canal. Y compartan mis videos con sus amigos para que ellos puedan también hacerlos en su hogar. Instalaciones y reparaciones en el hogar. Bueno, miren amigos. Aquí está. Listo. Aquí viene ya calentando bien. Aquí ya está calentando. Ya está poniéndose rojo. Ya va. Ahí va ya. Si lo ven. Si ven cómo se está poniendo rojito ya. Quedó perfecto. Miren. Ahí está. Ahí está. Ahí quedó. Listo. Bueno, lo vamos a tener que apagar ahorita. Ya. Y este es todo amigos. Bye. Suscríbanse y denle like. Y compartan este video amigos. Bye bye.